Hola, soy Rafa Panadero, periodista de la cadena SER, la principal emisora de radio de España. Durante más de 15 años he sido también el jefe de la Asociación Internacional. Visité por primera vez Medellín hace ya algún tiempo, hace unos años, y tuve la suerte de conocer en ese momento el trabajo de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín. Tengo que decir porque de verdad lo creo que fue una experiencia maravillosa. Me permitió conocer por dentro y de primera mano el cambio que ha vivido esta ciudad. Desde mi punto de vista la he convertido en una referencia a nivel mundial por arquitectura, por el impacto social de iniciativas como el metro cable o las escaleras mecánicas en algunas comunas, las bibliotecas populares. Me quedó también muy marcada y recuerdo muy bien la visita al Museo de la Memoria, que estaba a punto de ser inaugurado y creo que es una referencia pionera en todo el mundo. Como curiosidad personal recuerdo que visitamos un jardín de infancia del programa Buen Comienzo y bueno, yo había sido padre por segunda vez, hacía muy poco. Y bueno, pensé que no estaría mal que la guardería que yo tenía que buscar en Madrid a la vuelta de mi viaje se pareciera a esa que yo estaba viendo en Medellín. Así que bueno, siempre que tengo ocasión recomiendo visitar Medellín y la pongo sinceramente como ejemplo de una gran ciudad que ha sabido cambiar, reinventarse y bueno, por todo eso creo que es una alegría celebrar con todos ustedes estos 20 años de historia de la ACI. 20 años no es nada, que decía el tango, pero bueno, la verdad es que sí que lo son. Así que enhorabuena por estos primeros 20 años, muchas felicidades y mucha suerte también con todo en los siguientes 20 años. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Un abrazo muy fuerte desde Madrid.